¡Suscríbete al canal! Yo no recordaba que Delsime estuviera tan difícil en Street Fighter, de hecho Delsime en Street Fighter era una pendejada. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Yo soy Axel, ya no sé ni qué dios decir, se me está olvidando todo. Ay, Dios mío, solo porque es viernes ya, maldita sea. Yo soy Axel y voy a unirnos a esta primera parte de Street Fighter X Megaman que, a decir verdad, había olvidado por completo la existencia de este juego. Me había enterado que iba a salir luego del 25 universidades de Megaman, pero... Creo que estaba de vacaciones, de hecho, y por eso se me olvidó que iba... Yo, de hecho, me habían mandado este mensaje hace tiempo, de que estaba este juego. Y sí, recuerdo que lo conté, está diciendo que conocía la existencia de este juego, pero que... Lo quería... No lo quería jugar para mí, solo quería compartirlo con ustedes. Porque Megaman, para mí, el Megaman de 8 bits tiene un lugar muy cercano en mi vida y... Güey, qué mejor que compartir las buenas cosas de la vida. Así que, dejémonos de palabrerías y vamos a empezar con esto. A ver, Dalsim, Urien, Rolento, Ryu, Rosy, Viper y Chun-Li. Vamos a subirle un poco. Mmm... Wow, creo que se subió de más. Ryu no, porque es un hijo de puta. Rolento también. Urien no sé quién carajo sea. Dalsim, Blanca y Chun-Li son mis primeras opciones. Así que vamos con Dalsim por este... Wow, es... Es 8 bits, es 8 bits, es... Wow. No puede ser. Oh, Dios mío. Este... Orale. Eh, sabes qué, olvídalo. De hecho, este... Wow, ¿en serio? Este... La música al principio me... Me recordó a este... A... Al Stitch de Megaman 3 de... ¿Cómo se llamaba este tipo? Se llamaba... Snake Man. Esa parte es de Snake Man. De Megaman 3, Dios mío. Estoy jugando ahorita con un control de este de... De... Es de PlayStation, de hecho, este... Eh... Es de PlayStation. No me pregunten por qué, simplemente lo tengo y ya apunto. ¿Ya es todo? No creo. Efectivamente, no es todo. Qué diablos... Qué diablos no... Esto... Eh... Ah, fuck. Eh... Ay, Dios mío. En serio, este... Algo me dice que debí de haberlo jugado mejor con teclado. Algo me dice que debí de haberlo jugado mejor con teclado, la mera verdad. Ah, Dios mío, no. Voy a morirme en esta parte, está que ahí seguro. Wow. Eso no me sirve. Maldita sea. Tiene esto... Esto lo... No sé. Es un cambio muy brusco que hubo en los Mega Man de... De 8 bits. De hecho, salieron a partir del Mega Man 4. Que fue cuando le pusieron a Mega Man esta... Le implementaron esta arma, que era el Mega Booster. Este... El arma que tenía antes era el... Era prácticamente... Para agregarle algo de dificultad. Porque estas balas era lo único que tenías en los primeros dos Mega Manes. Y era un tanto fácil, la mera verdad. Lo que sea, cada quien era un tanto fácil jugar así. Sí. ¿Y cómo diablos voy a esquivar eso? No. 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 Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Qué pendeja. Ay, wey. Esto es complicado. Wow. No sé si sea porque es la primera vez que lo juego. O el juego de hecho es... Está pelada. El juego es complicado. O sea, no es de... No, no es nomás este... Brincar, ir por ahí tranquilo. No, el juego está complicado de verdad. O sea... Es lo que esperaba de hecho de los este... Oh, muy bien. Así se pasa. Es lo que... Lo menos que podía esperar de este juego. Que estuviera... Wow. No sé de qué podías hacer eso. Pero bueno. Es lo menos que podía esperar de este juego. La mera verdad. Que estuviera difícil. Nada... Nada de que... De que estuviera fácil y ya. ¿Y ahora qué diablos hago? Ok. Ni puta idea de qué tenga que hacer. Supongo que me tengo que ir por acá. ¿Y si lo brinco? Sí. Era así de simple. Corre, corre, corre. ¿Qué pasa si me vengo por acá? Eso pasa. Muy bien. Entonces... No. ¿Qué diablos? No tiene esa lógica. Perfecto. Estoy jugando de aparte esto porque quiero descansar un poco de... De... De las seis veces porque está... Ya este... Aparte ya estoy en la... En lo que parece ser la última parte del juego. Y no quiero... Y quiero darle un poco más de tiempo aparte. Y aparte quiero jugar otra cosa. La razón principal por la que dropeé aquí el juego. Pero bueno. Continuamos con esto. Dios mío. Yo pensaba que iba a jugar. Que iba a hacer esto rápido, cabrón. Dos jefes por... Por video y cabrón. Ya llevo seis minutos. A ver, pinche Dalsim. ¿Qué diablos? ¿Dos barras? Ok, no. No, mal idea. ¿Qué son esos...? Oh, Dios mío. ¿Qué son esas dos barras que tiene? Oh, mierda. Oh, ya. Una es como que su barra de super al parecer. No, no sé. No tengo ni la menor puta idea. No. Yo no recordaba que Dalsim estuviera tan difícil en Street Fighter. De hecho, Dalsim en Street Fighter era una pendejada. Wow. En mis tiempos Dalsim era una idiota, ¿no? De hecho, era el personaje menos jugado. Cuando ibas a los maquinitas y jugabas Street Fighter. Era el con el que menos jugaban. Ah. Bueno. Ajá. Al parecer... Oh. Esa barra se sube cuando lo golpeo. Oh, maldita sea. Ah, Dios mío. Deja de hacer eso por el amor de Dios. Ajá. 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 Ajá... Ajá. Apesto en este juego. Dios mío. Ajá. 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 Más, 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 más Muerte Ay, Dios mío Dios mío Está muy bueno este juego Está difícil, es lo que me gusta de los Mega Man De los Mega Man de 8 bits Cuando salió Mega Man X fue algo increíble Porque fue un juego muy bueno ¿Ese es Dan? Yoga Inferno Pobre Dan, siempre la agarran de su pendejo En todos los Street Fighter Ajá Siguiente Ryu no Estamos con Blanca Ay, cabrón Le pegué a mi Tech Plank Y esa canción suena a la canción de Mega Man 2 de... Bueno, el principio suena a la canción de Flashman me parece de Mega Man 2 Sí, sí es de Flashman Sí, de hecho, este... Yo les puedo dar miles y miles de referencias de la música Porque soy bien fan del Mega Man de 8 bits Y fue... Es lo que... Ahora no soy enfermo, creo Es de lo que menos me va a olvidar en toda mi vida Wow, no sé ni qué diablos hizo, pero bueno Para la siguiente parte voy a jugar con teclado Porque no me gusta el pinche control Oh, wow, que en serio Es agua, no me he dado cuenta Uh, muy bien Bien Intenté, de hecho... Oh, wow, en serio Por cierto, estoy teniendo, este... Un pequeño problema con la grabación del video Y... Wow Y tuve que utilizar otro códec Espero que... Espero que la calidad sea medio buena Porque la mera verdad, este... Es un poco... Malo cuando, este... Cuando quieres, este... Grabar algo y te de repente diga Que no se puede encontrar un códec y... Ese no es para solo ni yo para contárselos Pero bueno, es molesto Oh... Ah, en serio No puede ser posible Aparte, como dato curioso Wow Este... Quería también, este... Jugar un hack de Mega Man No recuerdo cuál de los seis Pero, a ver Ok Quería jugar un hack de Mega Man y... Y... Y de hecho estaba a punto de descargarlo Hmm Wow Estaba a punto de descargarlo Como les decía Pero recordé que estaba este juego pues Y dije, oye, de veras tengo que jugar esto Este es un juego que tengo que jugar Antes de... De empezar cualquier otra cosa Y... Y lo voy a jugar, punto Hmm Maldita sea Se va enfermando la puta garganta ¿Ven por qué deben de tomar agua siempre? O tomar este... Jugo de naranja Vitamina C pues, cabrón Hmm Ah, y de hecho como dato curioso De que me estoy quedando ya sin... Sin tema de conversación Este... Ayer tembló Hubo un temblor de hecho En todo el... No en todo el país Pero sí en el... En el centro del país Que tuvo como epicentro Siuatanejo Que es un puerto este... Bueno Es una ciudad Es un... Una como ciudad De que es parte de... Que tiene parte de... Que está La parte de Ixtapa De hecho El... El lugar se llama Ixtapa Siuatanejo Que es Uno de los puertos turísticos Más este... Más visitados actualmente En el país Y les dice... Si alguien les dice Que Acapulco Están pendejos No le crean No vayan a Acapulco nunca Acapulco ahorita Es uno de los peores lugares A los que pueden ir Axel dando consejos turísticos Del estado Como... Del país Como ven Que diablos Ah si Pero no Fue un temblor Fue un poco fuerte E irónicamente Si estuvo un poco Dios mio Que va a ser Que va a ser Que va a ser Sandías Eso es racista Eso es racista Oh dios Me voy a morir aquí Ay no Ah no se ve mi mouse No me quedo La pinche Aguera de esa luz Wow Me gustaron los de estos De este Las imágenes De tu De has obtenido Has obtenido Tropical Hazard Eso es racista Eso es racista Bueno vamos a tomar Una pequeña captura Con el password Y vamos a finalizar esto Voy Ahora voy a dar un pequeño anuncio Estén muy al pendientes Del canal O de facebook Sobre todo de facebook Y en twitter Porque muy probablemente El viernes Haya un evento Un poco importante Bueno no es un tanto No es un evento Pero Así de gran De gran altura Pero Es algo que voy a empezar a hacer Lo más seguro Si no es el viernes Es en cuando termine Las 6 veces Que lo más seguro Es que lo termine el martes Por eso les comento En fin Espero que hayan disfrutado De este video Yo soy Axel Y que tengan un buen fin de semana Nos vemos después Adiós ¿Te gustó el video? ¿No te gustó? Me gustaría que compartieras tu opinión Así como también me gustaría Que compartieras este video Con tus amigos Tampoco te olvides de seguirme En facebook Y visitar mi sitio web Te dejo también este video Por si no lo has visto Y te invito a suscribirte Si no lo has hecho Que tengas un excelente día